Venimos trabajando desde hace más de 6 meses en la elaboración primero del proyecto y luego del pliego. En este caso se trata de una primera etapa de la repavimentación de la principal avenida, pavimentada desde hace muchos años, por lo tanto está en muchos sectores deteriorada y por eso se está planteando esta obra. Ahora, como decía, va a ser una obra de 5 meses, el monto de la obra es de 136 millones de pesos y se está en este momento iniciando la etapa de que el pliego comience a recorrer los distintos organismos provinciales para poder publicar la fecha del llamado a licitación, que seguramente va a ser antes del fin de año y bueno, la importancia, como decía, es la principal avenida pavimentada y de acceso fundamentalmente a las grutas. Encontró una buena respuesta de la gobernadora, bueno, teniendo en cuenta justamente la importancia que es para las grutas. Sí, sí, se habló mucho de la comunicación hacia los vecinos, con alguna experiencia que tenemos similar, una obra urbana también, en este caso con un proyecto y un pliego de Vialidad Rionegrina, como es la obra de la avenida Agustillo en San Carlos de Bariloche, así que un poco pretendemos replicar esa experiencia para que sea una obra bienvenida por los vecinos. Y sí, todos estamos contentos porque, bueno, en un tiempo prudencial hemos logrado un buen proyecto, el pliego, así que, bueno, comienza en este momento, digamos, el proceso del llamado a licitación.